Amados y queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reine en vuestras vidas. Esta invitación es para que todos ustedes vengan a participar de la Sexta Escuela Bíblica para Obreros y Líderes, que se realizará aquí en la ciudad de Cochabamba los días 27 a 31 de octubre. El tema es la fidelidad en el ministerio. Estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros los pastores Severiano Taborga, Pastor Carlos Veracruz, Pastor Osvaldo Centurión, Pastor Adolfo Selen, Pastor Flauselino Araujo, Pastor Nelson Mato, Pastor Juan Barbosa, hombres llamados por Dios para ministrar su palabra para nuestras vidas. Tenemos tres noches de gloria. La primera noche, la gloria del Padre. La segunda noche, la gloria del Hijo. La tercera noche, la gloria del Espíritu Santo. Contamos con tu presencia. No faltes. Dios tiene una bendición para tu vida. Amén.